Niñas, ¿cómo están? La receta de hoy va a ser un espagueti pomodoro. Necesitamos espagueti, queso parmesano, ajo, cebolla, 3 jitomates, un puré de tomate, sal, pimienta y nada más. Lo primero que vamos a hacer, ya lo saben, es poner agua a hervir, le vamos a echar un poco de sal al agua y un poco de aceite de oliva, vamos a echar nuestra pasta hasta que esté hirviendo, no antes, hasta que empiece a burbujear, echamos la pasta. Listo, mi agua ya está hirviendo, voy a echar la pasta. Pueden ser, esa receta es para dos personas la porción, si son más solamente van a ser doble. Mientras ya partí mi jitomate, piqué mi cebolla y mi ajo. Ajo y cebolla bien picaditos, jitomate no importa, jitomate puede estar más grande. Mientras está haciendo mi pasta voy a empezar a hacer mi salsa. En un sartén con un poco de aceite de oliva voy a agregar mi ajo que tenía picado y mi cebolla. Y los voy a mover y cuidar que no se me vaya a quemar el ajo, que aquí está un poco más chiquito. Cuando mi ajo y mi cebolla ya estaban transparentes, ya se veían, que no estaban frugos, voy a echar mi jitomate, que estaba cortado en cubos gruesos, y esto lo voy a bajar. Le voy a bajar el fuego un poco y voy a dejar que el jitomate se empiece a deshacer. Cuando el jitomate se vea así, que ya está un poco más deshecho, voy a agregar el puré de tomate, para que este se cocine y no sepa crudo. Voy a ver que todo el puré de tomate. Esto voy a dejarlo que se cocine en lo que está mi pasta, lo voy a subir un poco más el fuego. Y lo que quiero es que se cocine bien el puré, que no sepa crudo, y que estos pedazos que todavía están grandes del jitomate se deshagan para que se haga más una salsa. Todavía no la sazono, todavía no le he hecho sal, pimienta ni nada. Ahorita lo único que quiero es que se vaya cocinando. Prueben su pasta, mi pasta todavía no está. Me falta un poquito mi salsa. Como les digo, quiero que se deshaga bien el tomate, está hirviendo. Tengo un poco de albahaca seca. Si ustedes no tienen, no pasa nada. Si tienen algunas hierbas italianas, romero, orégano, vale, pueden echar. Yo tengo albahaca seca. Y es lo que le voy a agregar a mi salsa. A mi salsa todavía sigue. Va más o menos ya agarrando la consistencia que quiero. Y mi pasta todavía le falta un poco. Va a sazonar mi pasta. Voy a echar sal. Y un poco de pimienta. Igual ustedes sazónenla. ¿Saben que a mi salsa le hace falta líquido? Que está muy espesa. Un muy buen truco es agarrar un poco de agua de cocción de la pasta y agregar la salsa para que esté un poco más líquida. A mi me gusta la salsa así, que tenga los pedazos de jitomate. Si a ustedes les gusta más lisa la salsa, lo que pueden hacer es con un procesador, procesarla un poquito más o hasta licuarla, pero que no quede totalmente licuada porque ya va a aparecer más un espagueti rojo. Listo, prueben su salsa. Mi espagueti ya está. Si su salsa ya está sazonada, cuídense que ya después de echar el espagueti costaría mucho trabajo volverle a echar sal o ya no sería lo mismo. Entonces, si su salsa ya está perfecta, voy a agregar así como salió mi espagueti directo a la salsa. Va, esto me va a ayudar a que no se pegue. No es necesario que el espagueti lo pongan en agua fría, sí lo van a echar directamente a su salsa. Le agregamos un poco de queso parmesano a nuestro espagueti y está listo para comer. Le agregamos un poco de queso parmesano a nuestro espagueti y está listo para comer.